Al mismo tiempo, en otro rincón de la casa, el señor Gon acababa de bajar de la oficina y encontró a Silon y Kanhan sentados juntos en una mesa en medio del patio. El hombre de mediana edad vio a su hijo hacer su tarea con la cabeza enterrada, sintiéndose muy sorprendido y extraño. Su madre también pasó y miró el mismo lugar a través de una gran ventana de vidrio. ¿Quién es ese niño, mamá? Kanhan también solía traer a sus amigos a casa, por lo que Gon estaba familiarizado con Nava, Mak y Ping-Fa, pero el niño que estaba viendo nunca había conocido. Es Silon, a quien contraté para enseñarle a Kanhan. ¿Ese chico no quería cancelar su tutoría? No sé por qué Silon accedió a volver a enseñarle a Kanhan, pero eso es algo bueno, ¿verdad? Mira, Kanhan estudió mucho. No he visto esto en mucho tiempo. La señora Jin miró a su nieto con amor y sonrió. Así es. Gon respondió brevemente antes de caer en silencio. Y Silon también dijo que ahora Kanhan se toma más en serio la escuela. ¿Cuánto tiempo puede durar? Siempre eres el mismo. Él se ha vuelto más diligente y está dispuesto a cambiar. ¿No sería mejor si pudieras darle un regalo? Él tampoco pidió nada. En otras palabras, si abre la boca y pregunta, ¿le daré permiso? La señora Jin miró al padre y al hijo a la distancia, como si fueran extraños. La abuela ve esto todos los días y espera que padre e hijo puedan hablarse como antes. En este momento, la mente de la abuela apareció de repente. Esta podría ser una oportunidad para que el señor Gon y Kanhan se entendieran. Entonces, después de que Silon saludara para llegar a casa antes de la cena, antes de que Kanhan fuera a la cocina a beber agua, la señora Jin fue al lado de su nieto y habló al respecto. Hoy tu padre vio a Silon venir a nuestra casa y preguntó qué estaba haciendo aquí. Papá probablemente no esperaba que alguien como yo pudiera estudiar con otra persona, ¿verdad? Kanhan se burló en un tono muy normal. Por cierto, ¿cómo va la escuela? La abuela cree que tu papá está deseando que lleguen tus exámenes parciales. ¿Es verdad? El hijo escuchó a su padre cuidarlo. Rápidamente le preguntó a su abuela con entusiasmo. ¿Por qué te mentiría? Si no lo crees, podrías ir con papá y pedirle un regalo como cuando eras niño, una recompensa por aprobar todas las materias en el examen parcial. Kanhan asintió con la cabeza en acuerdo. La cena de esta noche estuvo llena de un consuelo que nunca antes había visto. Porque en la mesa ordinaria, a excepción de la voz de la abuela todos los días, por no dejar que el arroz y el agua se alteraran, pero que a menudo contaba viejas historias, básicamente no había voz. Pero hoy la cena de Kanhan estaba más deliciosa que nunca. Actualmente le estoy pidiendo a Silon que me enseñe más, que me prepare para el examen parcial de periodo. Kanhan habla después de comer. Gong miró a su único hijo y asintió, dejando que el niño se animara, como dijo la señora Jin. Si paso todos los exámenes, ¿puedes darme un regalo? ¿Qué deseas? Una big bike, ¿está bien? Susurró Kanhan, porque el precio era tan alto que no confiaba en que su padre estaría de acuerdo. Si tienes la creencia de que puedes hacerlo bien en el examen. Él no respondió, pero eso no significa que esté completamente seguro. Puedo hacerlo, puedes esperar y ver, respondió Kanhan, volteándose para sonreírle a su abuela, quien sabe que está tan feliz como él en este momento. Su incitación de larga data en su cuerpo lo hizo confiar en su naturaleza insubordinada y querer ganar cada tratado. No solo quería un regalo caro. Todo lo que realmente quería era enorgullecer a su padre y esperar algo de sí mismo nuevamente. La tutoría de Kanhan continuó, aunque prestó más atención que antes, pero muchas veces cuando Kanhan estaba jugando o comiendo mientras estudiaba, todavía necesitaba que Silong lo detuviera. Sin embargo, hoy es un día libre en la escuela, ya que es el cumpleaños de Kanhan, no hay necesidad de estudiar. En el patio delantero del anfitrión de la pequeña fiesta, solo asistieron unos pocos amigos cercanos de Kanhan. Como tutor de Kanhan, Silong también tuvo el honor de ser invitado. Al principio, Silong también se sorprendió cuando Kanhan eligió ser el anfitrión de la fiesta, porque mencionó anteriormente que simplemente quería celebrar con su padre y su abuela. Los resultados del descubrimiento de este importante día fueron tan altos que Kanhan cambió de opinión y organizó una pequeña fiesta, invitando a algunos de sus amigos a asistir. Pero las personas que Silong conocía y con las que hablaba eran solo Nava, Mac y Pim Fa. El ambiente animado de la noche se acompaña de música alegre, que alivia el estrés de Silong. A nadie le interesa que un extraño como él entre en un círculo de amigos en este momento. Más tarde, tuvo la oportunidad de sentarse cómodamente en la mesa del rincón del jardín, disfrutando de bebidas y pasteles. Pero como si el anfitrión de la fiesta tuviera miedo de que se sintiera solo o por alguna otra razón, Kanhan llamó su atención tan pronto como dejó a su grupo de amigos sonrientes. Kanhan salió y se reunió a Nava, Mac y Pim Fa. ¿Por qué estás sentado aquí solo? Preguntó Kanhan, inclinándose sobre la silla junto a Silong. Luego, los demás encontraron un lugar para sentarse. Entonces, ¿dónde quieres que me siente? Yo tampoco conozco a nadie en esta fiesta. ¿No nos conocemos todos? Kanhan se volvió hasta su amigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero Silong y yo solo nos dijimos algunas palabras. La voz de Pim Fa era suave y clara, sonriente. Silong asintió con la cabeza de acuerdo. Nunca he hablado con él. Me temo que no hay tema para hablar con buenos estudiantes. Mac agregó provocativamente. No me hables. Me diste un puñetazo en la cara. Silong lo miró. Mac le dio un grito ahogado. Inclinó la cabeza como disculpándose. Todos a su alrededor se echaron a reír. Silong no se enojó con él. No me importa, solo haz que el público se coma el melón. Nava rápidamente se deshizo de la relación. ¿Estás seguro de que no quisiste empujarme de atrás mientras jugaba al fútbol? Oye, ese es Kanhan. Dijo que te enseñaría. Nava lo acusó apresuradamente. Rayos, todo está en mí otra vez, gritó Kanhan. Entonces eres cómplice. Igualmente culpable, Nava. Bueno, tú también tienes demasiados trucos, Silong. Nava respondió. Pero Silong no se sintió ofendido en absoluto. Por el contrario, también sintió que se estaba convirtiendo en uno de ellos naturalmente. No hace que su contacto con la gente sea tan malo como cree. Especialmente su impresión de Ping Fa era de una chica muy arrogante, pero después del contacto, descubrió que en realidad era una persona muy elocuente de lo que había imaginado. Ahora puede inconscientemente sonreír alegremente a las personas. Creo que es hora de darle un regalo al anfitrión. Después de hablar un rato, Mac interrumpió. Dije que no lo necesito. Kanhan refunfuñó, pero sus amigos no parecieron darse cuenta de que juntos sacaron las cajas finalmente empaquetadas. Excepto que Silong seguía allí sentado, mirando a todos. ¡Feliz cumpleaños! No causes problemas con los demás. En el futuro soy demasiado perezoso para seguirte para hacer esas cosas. ¡Qué pérdida de tiempo jugando! Dijo Nava, mientras le daba a Kanhan una gran caja de regalos. No causen problemas. ¿Podemos simplemente pelear? Kanhan sonrió suavemente, aún sosteniendo el regalo de Nava. Ábrelo. Asegúrate de que te guste. Kanhan abrió la primera caja de regalo de este año, y junto a él, todos estaban emocionados. El regalo que todo el mundo ve es un raro calzado de lujo. Esos zapatos son escasos, por lo que los precios suben varias veces. Todos miraron a Nava, riéndose de su generosidad. ¿Cómo lo encontraste? Kanhan dijo felizmente. Exactamente el modelo que te gusta. La talla adecuada. ¿Qué más pedir? Está Nava. Las risas de todos a su alrededor volvieron a sonar. Luego Mak y Ping Fa también sacaron el regalo que había preparado para el anfitrión de la fiesta. Por supuesto, el precio de cada regalo es increíblemente caro. Por ejemplo, el regalo de Mak es una camisa de un diseñador famoso. Ping Fa sacó de una caja de marca un apretón de manos de estilo masculino que vale varios ceros, lo que provocó que Zylon mirara a la gente durante mucho tiempo. Lo siento, no te compré un regalo. Zylon vio a Kanhan agradeciendo a sus amigos con las manos juntas. Luego volvió su mirada hacia él. Solo pudo decir en tono de disculpa. Realmente no tenía tanto dinero para comprar regalos para Kanhan, porque solo podía ganar suficiente dinero para comprar comida y gastos de la vida diaria. Oye, te invité aquí para celebrar mi cumpleaños, así que no pienses demasiado. Sí, el regalo que le dimos es cosa nuestra y es su suerte. Nava ayudó a agitar al ambiente, seguida de Mak y Ping Fa asintiendo con la cabeza. Ping Fa siguió hablando. Si se olvida o no, cumple sus deseos un año, estar armando un escándalo. Entonces, ¿y si te doy un regalo que no es una cosa? ¿Qué quieres decir? Kanhan levantó las cejas y preguntó. Prepárate para recibir mi regalo. Zylon salió de la multitud y se paró en un pequeño escenario, donde estaba actuando un grupo de amigos de Kanhan en la banda. Zylon levantó la voz y pidió una guitarra acústica. Luego pidió solo cinco minutos en el escenario. Ese pequeño espacio se volvió suyo. Zylon se sentó en la silla y ajustó el soporte del micrófono por un rato. Todos los demás se sentaron y escucharon los sonidos en el salón, quedando en silencio, mientras sus dedos tocaban las cuerdas de la guitarra y hacían un sonido acorde. Luego una voz clara acompaña la música a través del micrófono. Realmente no tengo dinero para comprarte un regalo, pero tengo otro regalo para ti. Te aseguro que no importa cuánto dinero tengas, nunca podrás comprarlo. Las palabras que parecían jactarse no hicieron que los presentes, incluido Kanhan, se sintieran incómodos. Por el contrario, la apariencia y el sonido de Zylon hicieron reír a todos y querían saber al regalo. ¿Cuál será el regalo de Zylon? ¡Feliz cumpleaños, Kanhan! Te deseo toda la felicidad que te mereces. La música suave proviene de la guitarra. En las melodías familiares no solo están las voces de las personas en la fiesta, sino también la voz clara del cantante especial actual, incluida la cara sonriente, atrajo toda la atención de Kanhan. El corazón palpitante de Kanhan era más fuerte que los tambores cercanos. Admite que este regalo que no se puede agarrar es el regalo más grande de su vida. Kanhan se atrevió a decir con confianza. Nadie había hecho tales cosas por él antes. No solo profundo, sino mucho más. Es como una duradera sensación en el corazón. Puedo ser la lluvia cuando estás preocupado. Tal vez el fuego que te calienta cuando hace frío. Puedo ser una canción de cuna cuando estás solo. Tal vez la luz de las estrellas cuando miras el cielo. El hermoso viento. Kanhan está convencido de que el viento frente a él es como el viento en la letra. Por primera vez en años, el dueño de la fiesta de cumpleaños no pudo evitar reírse. Después de que Kanhan recibió el regalo de Cylon, cortó un gran pastel de cumpleaños y lo compartió equitativamente con todos. Todos ocupados comiendo bocadillos. Hasta que escuchó un rugido. Un auto de lujo se detuvo en la puerta de su casa. El señor Gon trajo a un grupo de personas en un momento de discusión. Una gran motocicleta negra apareció en el patio, causando que todos gritaran de asombro. El regalo de cumpleaños de tu papá fue enorme. Los regalos que te dimos fueron tirados a un lado. Los ojos de Nava se abrieron de par en par cuando vio la Big Pie. Se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Kanhan, que seguía inmóvil. Me sorprende que hayas recibido un regalo tan grande. Mac bromeó. De hecho, en este momento Kanhan no se siente nada feliz. Cuando su padre entró y le dio las llaves de la motocicleta, la cara de Kanhan se volvió cada vez más fea. En medio de los vitoreos y aplausos de los amigos, el dicho quiere sentarse detrás cuando Kanhan conduce esa moto de todos. Kanhan se limitó a sentir en respuesta, como si quisiera estar un paso adelante. Pero el otro grupo de amigos entendió que Kanhan estaba tan emocionado que entró en pánico. La fiesta aún continuaba, pero nadie notó que el dueño de la fiesta de cumpleaños se había ido. Solo Silon pudo ver la anormalidad de Kanhan desde el principio. Aunque debería estar feliz, la expresión en el rostro de Kanhan estaba llena de decepción. Silon dejó la fiesta y salió a buscar a Kanhan por todas partes y lo encontró sentado solo en la oscuridad, junto a la piscina detrás de la casa. La persona que debería haber sido feliz se sentó en silencio a un lado, como si estuviera solo abrazando con fuerza. Silon redujo la velocidad, dejando que la línea de visión de Kanhan pasara del agua a él. ¿Hay algo que quieras decirme? Silon preguntó, después de sentarse en el suelo, no muy lejos de Kanhan. Luego desvió la mirada porque no quería parecer que estaba espiando sus asuntos privados. Después de todo, si Kanhan no quisiera decírselo, tampoco se molestaría. Kanhan reemplazó la respuesta con silencio. Silon dejó de hablar, dejando que el tiempo pasara lentamente, pero tampoco pensó en irse. Sintió que Kanhan podría no querer decirle nada a la persona que acababa de conocer. Unos minutos más tarde, una voz profunda habló en el silencio. Le pedí a mi papá una Big Pie como regalo por aprobar todas las materias en el examen parcial. Pero ahora, ni siquiera he tenido tiempo de tomar una materia, y mi padre ha traído la motocicleta frente a mí. Silon miró la cara que miraba hacia el cielo. No sabía que mostraba esos ojos, pero por la voz temblorosa y baja podía sentir que las emociones de Kanhan eran muy malas. ¿Sabes lo que eso significa? Kanhan volvió su mirada hacia Asylum y sonrió con una sonrisa que no era nada divertida. Se nota que mi padre me mira con desdén y piensa que alguien como yo nunca podrá aprobar este examen. Los esfuerzos de los últimos días parecen ser en vano. En ese momento, Kanhan no sabía por qué tenía que recuperar lecciones para prepararse para el examen, porque al final nadie esperaba que aprobara. Así que no sé por qué tengo que intentarlo. Tal vez alguien como yo esté preparado para hacer cosas sin sentido todo el día, como lo he estado haciendo hasta ahora. Todavía me tienes. La voz de Silon resonó. Kanhan vio esos ojos llenos de admirable determinación, mirándolo. Kanhan no podía apartar los ojos de él. Un rayo de esperanza apareció en sus ojos. Creo que puedes hacerlo. Haré que todas nuestras creencias se hagan realidad. ¿De verdad crees que alguien como yo puede aprobar el examen? No solo una materia, sino todas las materias. ¿Por qué no podrías aprobar el examen? Tienes un tutor tan bueno y tan bueno como yo. Aunque suene un poco pomposo, fácilmente hace reír a Kanhan en este punto, Silon lo volvió a impresionar. Fue él quien lo hizo recuperar las fuerzas, ponerse de pie y esforzarse más. Si ya no estás triste, sal y reúnete con tus amigos. Tal vez te estén buscando como el dueño de la fiesta de cumpleaños. Silon se puso de pie y dijo, extendiendo su mano para ayudarlo a levantarse. Te lo agradezco. Gracias por darme una mano. Incluye eso también. ¿Quieres decir que hay otro motivo? Todo lo que quiero decir es gracias. Aunque no sabía por qué Kanhan le estaba agradeciendo, Silon sacudió su hombro, como si lo que hiciera por la otra parte no fuera para aumentar su carga, ni fuera en contra de su conciencia o forzado. Solo fuera por instinto de Silon. Entonces, ¿cómo vas a volver? Saldré y tomaré el autobús al comienzo del callejón. No es demasiado tarde. El autobús sigue funcionando. Espera un minuto. Déjame llamarte un taxi. Kanhan no esperó a que Silon respondiera. Levantó el teléfono y presionó la aplicación para llamar a un taxi, para que Silon no estuviera saliendo a caminar. La distancia desde su casa hasta el callejón no era menos de tres kilómetros. Entonces, déjame pagar. No es necesario. Ya instalé la aplicación para deducir dinero automáticamente. Es un desperdicio. Silon se quejó en un susurro, pero no negó lo agradable que se sentía ser tratado con amabilidad. Son todos mis amigos. ¿Por qué no puedo invitarlos? Kanhan puso su mano sobre el hombro de Silon y volvió al jardín delantero. Muchos amigos comenzaron a retirarse. Hasta que solo quedaron Nava, Mak y Ping Fa esperando para despedirse del anfitrión. Vieron señales de lluvia. En ese momento, el viento frío soplaba a través del vapor, mezclado con un poco de olor a tierra. El cielo tenía incluso la luz de un trueno. Los tres no aguantaron más y tuvieron que regresar antes de la lluvia. Gran derramamiento. Al ver que el taxi llamado por Kanhan también venía, Silon también se preparó para despedirse de él. Toma este paraguas. Mientras Silon estaba parado solo frente a la casa, esperando un taxi, Kanhan entró a la casa y regresó, entregándole un paraguas que había abierto primero y amablemente le dijo que se parara más cerca de él. Ya está empezando a llover. Está bien, me subiré al auto de inmediato. Tómalo, no te mojes o te resfriarás. Kanhan empujó el paraguas en la mano del hombre obstinado, mirándolo ferozmente, porque la otra parte parecía querer devolver el paraguas. El patrón de este paraguas es como tu nombre. Silon sonrió mientras miraba el hermoso patrón de colores que cubría todo el cuerpo de paraguas. Muy lindo. En realidad, solía tener un paraguas como este y recuerdo vagamente dárselo a un extraño en un día lluvioso como este. Silon miró con sospecha al joven que estaba contando su historia, hasta que Kanhan se dio la vuelta y sonrió mientras lo miraba. Si ese es el caso, yo también soy una buena persona. ¿Alardear? ¿Alguien como tú sería tan amable de darle un paraguas a otra persona? ¿Está bien decir que le estás robando el paraguas a otra persona? ¿Estás realmente de mi lado? Kanhan miró, mitad real, mitad falso. Preguntó. Estoy de vuelta aquí. Al ver un taxi que se acercaba, Silon evitó responder. Mmm, ten cuidado de ir a casa. Cuando llegues, recuerda enviar un mensaje de texto a Line para decírmelo. ¿Tienes miedo de que me pierda? Está bien, me temo que ya no habrá nadie que me enseñe, porque además de ti, probablemente no habrá nadie más que quiera enseñarme. Suena bien. No te dejes atrapar por la lluvia. Si todavía está lloviendo afuera del auto, usa el paraguas que te di. Sí, entiendo. La voz de Kanhan es amable, sonriente e instruye a la persona que quiere subirse al auto. Se quedó allí, mirando cómo se iba el taxi, pero no se dio cuenta de que las gotas de lluvia se hacían cada vez más grandes, hasta que empezó a preocuparse de que el paraguas que le había dado no aguantaría. El automóvil dio la vuelta y salió del callejón, hasta que estuvo completamente fuera de la vista. Kanhan dio la vuelta, entró en la casa acelerando para evitar la lluvia torrencial. Desde el momento en que subió al auto, llovió mucho en el camino, pero cuando llegó Silon, la lluvia empezó a parar. Silon tomó el paraguas que Kanhan le dio y lo abrió. La persona que recibió el paraguas lo trajo cuidadosamente a casa. Silon puso el paraguas que acababa de sacudir las gotas de agua en un cesto, junto al escritorio del dormitorio, en el que también había un paraguas. Por miedo a dañarlo, nunca se atrevió a sacarlo. El paraguas llevaba los recuerdos que tenía enterrados en su corazón por muchos años. Además, hay un paraguas... Tiene el mismo patrón de molino de viento que el que acaba de recibir de Kanhan.